Lo que inició como una intervención policial por violencia familiar, terminó con la muerte del sujeto intervenido. Justicia, que se esclarezca todo. Y que paguen lo que le han hecho a mi esposo. Porque ellos le han matado a mi esposo a golpe, si no es justo. No es justo porque uno solicita ayuda, ¿cierto? Pero no para que te lo maten a tu esposo. El hecho se registró el último sábado a las 9 de la noche, iniciándose con la discusión de la pareja en el primer piso de esta vivienda en Chosica. Al ver los problemas, la menor de 13 años buscó la ayuda de dos efectivos policiales. Ruth Carrasco fue agredida por su esposo, Jordan Mormontoy Aldana, de 42 años. La hija de Ruth regresó a la casa con dos policías que intentaron llevarse a Jordan a la comisaría. La esposa denuncia que en ese momento vio cómo los efectivos golpeaban a su esposo al resistirse a la intervención. Mi esposo estaba descontrolado. ¿Y los policías lo renunciaron? Sí, yo escuchaba gritos. ¿Los policías le pegaron? Sí, yo vi que le estaban pegando las piernas. Le pegaba con la vara en las piernas a mi esposo, porque mi esposo puso resistencia. Cuando yo ingresé a la casa, mi esposo estaba boca abajo en Marrocado. Y yo de los nervios lo miré, agarré a mi bebé y dije, voy a ir arriba, al segundo piso a traer su colza, para irme a la comisaría. Me enteré a mitad de camino que mi esposo ha fallecido, que ha llegado cadáver al hospital. La familia sostiene que Jordan llegó muerto al hospital de Chosica. Ellos responsabilizan a los dos efectivos de la unidad de operaciones especiales, que acudieron en un primer momento a ayudar a la mujer. Mi esposo estaba mal, estaba un poco agresivo. ¿Ya? ¿Habría tomado? No. Mi esposo consume. Me empujó al piso y mi hija vio eso. Claro, como una escasión normal, que digo, oye, ¿qué tienes? Cálmate, mira, ¿por qué estás así? Y lo han estado golpeando a mi esposo. Y mi esposo ha estado desnudo, por eso es que yo no dejaba entre mi hija a ver esas escenas. Pero no es para que me lo maten. No lo quería levantar porque no tenía signos de vida, porque no querían levantar. Entonces los policías lo han volteado y yo lo he visto a mi hermano blanco. Mi hermano, cuando han subido a la ambulancia, mi hermano estaba, mi hermano ha tomado una foto. Estaba acá golpeado, ha reventado, acá la cara también, la nariz, el labio hinchado, que le han reventado la cabeza también. Me están presos a esas personas que lo han matado a mi hermano. Porque a mí me pensar, ellos han ido a golpearlo. Supuestamente no era para golpearlo, era para detenerlo. ¿A quién responsabiliza la muerte de su hermano? A los policías. Jordan Mormontoy, según versión de la familia, consumía drogas y estuvo bajo los efectos aquella noche. La de Pinkri de Chosica ya ha iniciado las investigaciones para determinar de qué forma se dio la intervención policial y si se trató o no de abuso de autoridad. La familia está a la espera de los resultados de la necropsia de ley.